¿Qué te pasa? Estoy indignada, indignada, que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. Él es la mujer que ha enterrado a su bebé diciendo, gracias Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir, 19 años, una puta dictadura, una tiranía maldita. Y mis amigos, fui grande amigo de Chávez y lo tengo juntos en favor de los pueblos oprimidos de América Latina. Nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados. No es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando. Nesta luta, yo conocí Nicolás Maduro, que me sorprendió desde el primer momento por su competencia. Duele mucho, hermano, perder el país a los gastrocomunistas, que por culpa del foro de San Pablo, Dilma y Lula, estamos entregando al país. No lo vamos a permitir. El amor por su pueblo y principalmente, por la gran afinidad de pensamiento. Nos están disparando con el RPG. Granadas, lanzas, granadas. Están cotizadores. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, no quieren asesinar. Disparan. No están disparando. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son todo el pueblo unido. Comprete las llaves. En especial, nadie fide a todos mis pobres. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Nesta luta, yo conocí Nicolás Maduro, que me sorprendeu desde el primer momento por su competencia. El amor por su pueblo. El amor por su pueblo. Bueno, hoy amanezco destruida emocionalmente porque... No puedo creer lo que está pasando en Venezuela. Lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, saliendo a protestar en las calles de una manera pacífica. Y han matado tantos jóvenes, han golpeado tantas personas. Pero no puedo dejar de darme el testimonio sincero. Maduro, presidente. Y a venido era quien chame, señor. Estamos sufriendo. Nos están quitando la libertad. Maduro, presidente. 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 Gracias.